hola qué tal queridos amigos espero que estéis bien que digo bien muy bien vamos a empezar este problema que se enmarca dentro de las matemáticas 2 de acceso a la universidad del curso 2017 junio pruebas de acceso en andalucía ejercicio 2 opción a un problema de análisis matemático un problema de cálculo de áreas básicamente y que no entraña ninguna dificultad como vais a ver vamos allá se considera una región limitada por dos curvas que son parábolas igual a x cuadrado igual a menos x cuadrado más 4x y hay que mostrar la gráfica de la región que delimitan ambas curvas no hallando los puntos de corte por supuesto después hay que expresar el área como una integral y después calcular dicho bueno este problema lo he seleccionado porque no tiene ninguna dificultad más que visual y gráfica en cuanto se representan las dos funciones el problema está resuelto bueno vamos la solución empieza de la siguiente manera hay que tener en cuenta que en la primera parábola si no os acordáis de cómo se identifican los parámetros de la parábola bueno es muy fácil porque esta es una parábola que pasaba por el 0,0 y tenía una orientación tal cual la otra parábola bueno pues tampoco es necesario acordarse de la fórmula es una parábola que bueno la fórmula general la voy a ir poniendo aquí para que la repasemos la expresión general pero bueno esta también es una parábola que pasa por el punto 0,0 así que si calculamos los puntos de corte con el eje y de la segunda tendríamos esta ecuación tan fácil esta expresión tan fácil que al final pues sacando el factor común a x tenemos menos x más 4 y aquí tendríamos los dos puntos de corte que son x igual a 0 x igual a 4 tendríamos el 0,0 y el 4 tendríamos el punto de corte con el eje x de la parábola que para diferenciarla de la primera vamos a llamar 2 de acuerdo la segunda parábola debido al sendo negativo que hay aquí tendría una orientación tan cual si queremos calcular el vértice del vértice de esta parábola por repasar el vértice de la segunda parábola recordad que la fisa del vértice de unidad por menos b dividido por 2a teniendo en cuenta lo que vale menos b que es menos 4 y 2a que vale en concreto menos 2 porque a vale menos 1 a vale menos 1 y b vale 4 en la ecuación número 2 bueno pues la fisa del vértice es en x igual a 2 estamos calculando concretamente este tipo de la fisa del vértice bien a partir de aquí lo suyo es ya ir calculando los puntos de corte de la gráfica 1 con la gráfica 2 vamos a ir calculando esos puntos de corte que nos van a permitir plantear la integral indefinida bueno pues la ecuación que sale de aquí es que en 2x al cuadrado menos 4x vale, vamos a ir al otro miembro y a partir de aquí si sacamos la fija común a x ¿qué tiene la x? 2x es x menos 2 igual a 0 bueno pues tendríamos dos soluciones de nuevo x igual a 0 y x igual a 2 nos llevaría sustituyendo en cualquiera de las dos secuaciones al 0 cuestión que ya conocemos con las dos parábolas que sabemos que pasan por el origen y para x igual a 2 tendríamos en cualquier institución que hagamos cualquiera de los dos puntos de corte y teniendo en cuenta esta situación pues yo os recomiendo ya que dibujéis las dos gráficas porque os va a aclarar muchísimo el problema y se va prácticamente a resolver casi visualmente entonces vamos teniendo en cuenta esto la representación gráfica que tenemos es la siguiente vamos a poner la primera más o menos que tampoco hay que clavarla la y igual a x al cuadrado sabemos que viene por aquí vale esta sería la 1 y la otra gráfica sabiendo que tienen ya este punto de corte y si queréis podemos poner 1,2 y 4 que sería el otro punto de corte vale teniendo en cuenta también que este punto es el vértice el vértice de la número 2 vértice de la número 2 bueno pues ya sabemos lo que van a hacer esta hará esto vale y este es el punto 1 el 2 el 3 y aproximadamente este será el 4 ahora las pongo de otro teléfono vale sería el 0 entonces que es lo que tenemos nosotros que es muy fácil tenemos ya delimitadas tenemos ya delimitado el área esta sería la gráfica 2 en la que acabamos de dibujar y la otra la gráfica 1 vale como veis el área la voy a representar la voy a dibujar en rojo vale esta de aquí troco troco bueno pues esa es la que nosotros queremos calcular es la que nos pide el problema muy bien pero si atendemos si atendemos al asunto hay que representar las gráficas de la región hallando los puntos de corte vale bueno ya lo tenemos hecho este sería el apartado A terminado el apartado B es el que comentaría ahora expresa el área como una integral bueno pues vamos a ver si tenemos en cuenta si tenemos en cuenta la representación de arriba y consideramos el área que encierra con el eje x cada una de las curvas cada una de las curvas si consideramos el área que encierra cada una de las curvas pues lo que nos pide el problema es esto que expresemos este área como la diferencia de dos áreas A sub 1 menos A sub 2 donde donde A sub 1 es el área que encierra la primera la curva azul además lo voy a poner lo voy a poner en azul para que se vea claramente Nuestro A sub 1 es el área que encierra la curva 1 y el área que encierra el área que encierra la curva 2 el área que encierra la curva 2 es A sub 2 encierra la curva de aquí de la derecha es la que vamos a llamar a sub 2 entonces esta de aquí la vamos a dibujar en otro color y los colores van a hacer alusión a la siguiente la primera de ellas para que os hagáis una de ellas es esta de aquí es A sub 1 y la segunda de ellas es esta de aquí es la que estamos llamando A sub 2 bien ya hacemos la cuenta A sub 1 es la integral entre 0 y 2 entre 0 y 2 entre 0 y 2 de nuestra gráfica de la parábola que tiene el vértice invertido y A sub 2 es la integral entre 0 y 2 siempre entre 0 y 2 porque son los puntos de corte de las dos gráficas entre 0 y 2 de la parábola facilitan la parábola tradicional ¿de acuerdo? bien de manera que la resultante será nuestra área A ¿listo? si interro entre 0 y 2 si interro entre 0 y 2 todo esto y lo quito el otro trozo pues también se podría haber dibujado si para que lo quedamos A sub 2 vale y el A sub 1 puede ser incluso así puede ser incluso así entre 0 y 2 entre 0 y 2 luego vamos a poner la constante recordar que aquí se pone siempre la constante igual 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 entre 0 y 1 muy bien entonces tenemos también la simplificación muy sencillita de 4 entre 2 lo vamos a ir haciendo para no ocupar más espacio y aquí ya lo único que resta es calcularlo calcular A sub 1 claro como el límite inferior es 0 A sub 1 quedaría menos 8 tercios más 8 y A sub 2 nos quedaría 8 tercios vale entonces ya estamos entrando en el apartado C A es igual a A sub 1 menos A sub 2 es 8 menos 16 tercios 8 son 24 tercios 24 menos 16 8 tercios y si ponemos unidades cuadradas mejor que nosotros y esto lo vamos a poner bien bonito para finalizar el premio este es el área encerrada área A que nos pide y como lo hemos puesto en rojo pues lo vamos a poner en rojo bien espero que os haya gustado el problema que lo hagáis vosotros también por separado y que comprobéis el resultado y espero que me deis un like hasta pronto y y y y y y y